Música Bueno Pablo, hagamos un balance de lo que ha sido este gran año de la Lola Te veo rodeado de copas Un año que seguramente quedará en la historia para siempre del club Y sobre todo en los últimos años, después de tanto tiempo Desde el 2004 se unieron las ligas Bueno, lograron al fin conseguir el tan ansiado título Que tan cerca estuvo en varias oportunidades Y que finalmente en este torneo clausura 2017 lo pudieron lograr Exactamente, así como decís vos Fue algo muy buscado del año 2002 Que nosotros no seríamos campeones Tuvimos varias finales 2004, 2011, 2012, 2013 Y gracias a Dios se nos dio Después de un intenso trabajo de la mano del técnico Se planificó, se armó, se buscó con un grupo de apoyo Junto con la comisión que trabajó intensamente para lograr este campeonato Con un grupo de jugadores bárbaros también ¿Qué balance podés hacer acerca de este 2017? Del año entero, más allá del título Pero del año entero en cuanto a lo futbolístico En cuanto a las divisiones más grandes A primera, segunda, pero también a inferiores Que trabajan muy bien ustedes y que están haciendo un gran trabajo Seguro, nosotros arrancamos el año allá por febrero Con tres días de entrenamiento en la semana Con escuelita Los martes y los jueves Después de inferiores participamos en todas las categorías En sub-11 Unos chicos que la verdad que tienen un futuro enorme Sub-13 que hemos clasificado y perdimos en Alvear Porque el de inferiores es un campeonato que se juega durante todo el año La sub-15 Que realmente hizo un campeonato excelente Perdimos por penales con Huracán Y la sub-17 que también nos ayudó para nutrir una segunda división Que en el torneo de apertura jugó la final con Huracán Después anduvo bien también durante todo el año Y hemos podido competir en todas las divisiones que no es tan fácil Y por suerte lo pudimos hacer La frutilla del postre llegó sobre el final Con este gran título logrado Contame un poco las sensaciones Bueno, vos sos un hombre de la Lola Contame cómo lo viviste personalmente Y también, bueno, colectivamente Con un cuerpo técnico también Que salió del club Y que, bueno, les termina dando este gran título Que es el torneo clausura 2017 Sí, sí, la verdad que sí Nosotros perdemos con Del Carril en cuarto de final Con un penal sobre la hora Y sinceramente ya el Canario ya estaba pensando En el torneo clausura Nos reunimos antes de que comience Tuvimos la suerte Llamarlo así Que se abrió el libro de pase Era algo que no sucedía Y podían volver jugadores Y pudimos incorporar a Joaquín Grassi A ir al Cuchi Machado Pudimos traer jugadores Sumarle al plantel los chicos de Oro Verde Que son Maxi Acosta y Jesús Mendoza Que se acoplaron muy bien Más el aporte de Pablo, el paisano Germán en el arco Claudio Herrera también se sumó Él vino de estar en Urso Como era jugador del club Quiso participar Ganarse un lugar Y la verdad que terminó jugando Jugó los 13 partidos Recuperamos a Fabio Un jugador inteligente El chelo Con su despliegue Y el amor que le demostró el club La verdad que se hizo un equipo Yo creo que se logró un gran equipo Y eso fue, digamos, lo que ayudó A lograr el campeonato Más teniendo en cuenta Nosotros hablábamos siempre, ¿no? Permanentemente acá en la cancha Que tenemos que estar todos unidos para lograrlo Y la verdad que se logró en cuanto a la hinchada Porque la gente acompañó durante todo el campeonato La comisión directiva con este grupo de apoyo Trabajó mucho El cuerpo técnico Sumado a Leo y Beitia Enrique Beitia que se sumó Logramos que los jugadores estén cómodos Se sientan bien Y ellos nos dieran esta inmensa alegría, ¿no? Recién nombrabas algunos referentes del equipo Como en el caso del arquero Bueno, Pablo Massachessi Que llegó de Huracán Y que se puso la camiseta a la Lola Y hoy se siente como si hubiera jugado toda la vida en la Lola El Paisa Marín, el Chelo Valeriani Qué importante es tener esa clase de jugadores, ¿no? Sí, sí, sí La verdad que sí Es importante Y yo creo que el trabajo en la semana, ¿no? Ellos venían entrenando con frío Días de lluvia Y en la semana se vio reflejado Lo que después se transmitía los domingos, ¿no? Un grupo unido Un grupo que sabía lo que quería Me estoy olvidando también de Marquesano Sí, también El chulo que vino de Apiadero Quería darle una alegría a sus padres Que fue presidente del club El último presidente que había salido campeón Y entonces logró una buena conexión entre los chicos jóvenes Caso Gatito Macarini Varios chicos también del club Urrunaga No me quiero olvidar de ninguno, ¿no? Urrunaga, le sumamos el Tano Le sumamos a Brian Abelenda Chicos que estuvieron de inferiores Y ellos también nos pudieron dar esta alegría de salir campeón, ¿no? Cuando empezábamos Recordabas esas finales que por ahí estuvieron cerca Y no cedieron Pero bueno, el canario, Janart Se fue en un momento del equipo Se fue del club Dejó su cargo de técnico Y tuvo que volver él Que había sido quien había llegado a las últimas finales Para que... Darle esta alegría a la Lola, ¿no? De tanto insistir El dicho dice Persever y triunfarás, ¿no? Pero bueno, de tanto insistir El canario terminó siendo el técnico que le dio el título Sí, sí Así como vos lo decís Lo fuimos a buscar Y él estaba convencido de que podía darnos una gran alegría Que por suerte llegó Con trabajo, con esfuerzo Y mucho sacrificio Él está muy vinculado al club Tiene todas sus raíces Y la verdad que ha sido una satisfacción enorme también para él Darnos esta inmensa alegría a toda la gente de la Lola Se nota un crecimiento importante de la Lola en los últimos años Bueno, la Lola siempre fue un equipo importante del agrario Y bueno, ahora Después de la unión de las ligas Era como que había quedado un poco relegada Pero con el tiempo y con el trabajo de ustedes Se nota un gran crecimiento Hoy con un estadio en la ciudad Bueno, con equipos que siempre están peleando cosas importantes ¿Cómo se maneja eso en cuanto a lo dirigencial? Para hoy estar parados donde están Seguro Yo me sumé a la comisión directiva en el 2011 De la mano de Sergio Sergio Marconi Y él estuvo cuatro años haciendo las cosas muy bien Con su grupo Y yo siempre pensé Que mantener lo bueno que venían haciendo ellos Ya había logrado algo importante Y siempre tratando de mejorar De a poquito Más los resultados que acompañan siempre Pudimos mantener esto Que no es fácil Con la ayuda de la comisión nueva Pero es un trabajo a largo plazo Como decís vos Y seguramente después los que vendrán Van a tener que mantener el predio Y mejorarlo, ¿no? Que esa es la idea ¿Cómo se trabaja en el día a día Para lograr esto? Ustedes como comisión directiva ¿Cómo es el trabajo diario? Nosotros nos reunimos una vez por mes Así para lo que es el acta Y para que sea todo bien Lo que legalmente corresponde a la comisión Pero después estamos gran parte del tiempo acá adentro Tenemos gente como el Vasco Que se encarga de mantener el predio Otra gente colabora con la limpieza Somos muchos los que trabajamos Y estamos para que el club se mantenga Y pueda crecer Tanto en lo deportivo Como en lo institucional Como decís vos Siempre con ideas de ampliar la cantina De hacer un salón O un sueño, ¿no? Es tener tribuna Pero bueno, de a poco De a poco, seguramente Y bueno, y hay nuevos objetivos Ahora, después de este título logrado De este torneo clausura 2017 No se van a tomar vacaciones Y ya están trabajando Con la cabeza puesta En el torneo federal Que arranca el 28 de enero Contame un poco Cómo se están preparando para eso Sí, nosotros Jueves antes de la final Habíamos hablado con el plantel Y que si salíamos campeón Como un premio Era seguir entrenando Y participando De este federal C Llamado ahora Y la verdad que ellos se lo ganaron Y bueno, ahora nosotros Vamos a trabajar Ya vino Maxi Ray A trabajar con nosotros Y hemos traído chicos Del fútbol local Acá del Carril De Oro Verde De Apiadero De Argentino Para tratar de armar Un equipo sólido Y tener como primer objetivo Es pasar a la segunda fase Clasificar Y de a poco Ir metiéndonos En esto que es nuevo Para nosotros Como decíamos hoy Con jugadores Y con el respaldo De esos jugadores Con experiencia Que han jugado ya Varios torneos de esta clase Como en el caso de Pablo Del Paisa Del propio Germán Góngora Eso sirve muchísimo Sí, sí, sí Ellos están entrenando Cuatro veces por semana Y la verdad que están contentos Y convencidos De que lo pueden hacer Nos tocó una zona Con dos equipos de las flores Arrancamos jugando A visitantes con Huracán Después tenemos tres partidos De local El taladro Juventud deportiva Y Huracán nuevamente Para ver qué pasa A ver dónde nos encontramos Para llegar a las últimas Dos fechas Visitando los equipos En las flores Como bien decís Van a ser dos equipos De Saladillo Que van a estar jugando Este torneo federal Cuando entra uno Siempre, bueno Se refuerzan Es más fácil Reforzar el equipo Porque bueno Agarrase jugadores De otros equipos Como bien decís Que van a encontrar ustedes Pero del mismo fútbol local Cuando hay dos equipos Las cosas se dividen Un poco más Hay una lucha interna De alguna forma Sí, sí, sí Tal cual Así como decís vos Pero bueno Los jugadores Que vio nuestro técnico Se pusieron Una muy buena predisposición Para venir a entrenar Y para defender los colores De nuestro club Y hacerlo de la mejor manera Te pregunto acerca Del fútbol de Saladillo En general Cómo lo ves Cómo ves el trabajo De la liga En estos últimos meses En estos últimos años Cómo lo estás viendo En sí Para lo que es El fútbol local ¿Qué te parece? Yo creo que como todo Se puede mejorar Creo que El tema de las divisiones Inferiores ha crecido A los chicos les gusta Ir a jugar al vear Eso tiene una competencia sana Y es lindo Y después En el tanto de primera Ustedes vieron En la final Había mucha gente Calculamos que había Dos mil personas La verdad que fue una fiesta Creció con este De Oxilobo Que lo representó Yo creo que hay cosas Para mejorar Pero creo que vamos Por el buen camino Este año No hubo Copa de campeones En el final del año Fue muy cerca O sea Había una fecha definida Que era muy cerca A la final de ustedes Y con razón Creo que ustedes Decidieron no jugarla Porque era muy cerquita A lo que había sido La final Justamente Donde habían hecho Un desgaste impresionante Para lograr el título Te pido que me expliques vos Cómo ha sido Esa decisión De no jugar La copa de campeones Nosotros pedimos Postergarla Por unos días Y ya estaba establecido Jugarla el miércoles Nosotros tratamos De convencer Al técnico A los jugadores Pero sinceramente El desgaste Como decís vos Había sido muy grande Y simplemente Tratamos de que La fecha se postergue Para más adelante Esperemos que En algún momento Se juegue Y que en las próximas reuniones Eso es algo Para mejorar Se escriba Quede asentado En la liga Que los dos campeones Van a tener que jugar O a un partido O ir de vuelta Eso se determinará Pero Lo nuestro Era muy encima Porque los jugadores Como te contaba hoy Fetejaron hasta muy tarde Terminaron cansados Y para jugar el miércoles No estaban al 100% Como se merece una final Como el fútbol De Saladillo Se lo merece Pablo Este año también Cerraron el año De la mejor manera De alguna forma Con el título De veteranos También Contame un poco Bueno Cómo ha sido Este fin de año Para ustedes Ya con dos títulos Digamos El de primera división Pero también El de veteranos Con gente que quiere Mucho al club Que sigue estando Identificada Y que sigue brindando Lo mejor Por la camiseta ¿Qué te parece? La verdad que sí Una alegría inmensa La gente de veteranos La gente de Emiliano Reynoso Somos varios dirigentes También O gente ligada al club Que formamos parte del equipo Y ganarle a Barrancosa En la cancha argentina Último partido Fue la frutilla del postre Y terminamos el año De la mejor manera Como decís vos La verdad que los chicos Se merecen Todo lo que lograron Porque venimos jugando Hace años juntos Y hay un buen grupo Un buen equipo también Pablo Pablo te agradezco Por tu tiempo Por recibirnos acá En el estadio De La Lola Y felicitaciones Por el gran año Que tuvieron Y bueno Lo mejor Para este torneo Federal 6 Y también para el 2018 En el fútbol local Muchas gracias Déjame mandar un saludo A mi familia Que es la que me acompaña Y me deja también Estar acá Un buen tiempo En el club Y bueno Un saludo Para todos ellos Para toda la gente De La Lola